A reventar estuvo el karaoke navideño de HCH, de diferentes partes de la capital y de los 18 departamentos nos visitan todos los días para ser parte de esta gran gala. Desde Marateca nos visitó Jorge Ortega con la canción Perdóname de Camilo Sesto. Antonio Hernández se lució cantando Fíjate que sí, de La Tracalosa. Pero quien quiso bailar pegado fue Carlos Madrid, quien interpretó la canción de Sergio Dalma, Bailar Pegado. Con una presencia escénica y unos rizos espectaculares, Kim Rosales puso a bailar a todos con la canción Nunca es suficiente. Ya te olvidé una de las canciones más sonadas en el karaoke, esta vez en la voz de Carlos Godoy, que de tan emocionado que estaba hasta el micrófono puso a bailar. Alejandro Villeda nos deleitó con Tu Sin Mí. Quien se robó el corazón del público fue Jefferson Flores, quien con su espectacular voz interpretó estos celos de Alejandro Fernández. En este show puede pasar de todo y adivinen qué pasó. Y es que llegó la Barbie hondureña, quien dejó sorprendida al público con su talento, interpretando Te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal. Llegó el momento que todos esperamos. Como siempre, nuestro jurado calificador es el público, quien decidió darle el primer lugar, llevándose los 5.000 lempiras en efectivo, a la Barbie hondureña, de nombre Jenny Acosta, quien se presentó ante el público, interpretando la canción Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua, te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me ha falto jinete. Jenny Acosta y pues me siento muy feliz y muy orgullosa de mí misma y agradecida con el público, de mi familia y de los que me vinieron a apoyar, mis amigos. Quedando en el segundo lugar con la melodía, Bailar Pegado fue Carlos Madrid, quien muy feliz recibió su premio. Me siento muy alegre de haber ganado el segundo lugar, ya que fue una competencia muy reñida y me parece justo lo que ganamos hoy esta noche. Culminando con éxito esta gran gala, reiteramos nuestro agradecimiento por ser 100% HCH. En cámaras de Alejandro Aguilar, en la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, reportó Susan Torres.